Tú las pediste, las más pedidas, las colocaste en ese pedaño, aquí están, las más pedidas, de Grupera, noventa y tres uno, cinco No te miento, Harry Franco Cuatro A estas horas, Alfredo Olivas Tres La Plata, Juanes con Lalo Ebrard Dos A través del vaso, Banda Los Sebastianes Primer lugar, en las más pedidas de Grupera Con calma, Daddy Yankee y Snow Este fue el conteo más importante, las más pedidas En Grupera, noventa y tres uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!